Es importante recalcar que las campañas de vacunaciones son muy importantes y esta es muy importante porque amamos nuestras mascotas así de esa manera y con ese empoderamiento y con ese cariño con el trabajo que estamos realizando en coordinación con todos los municipios pero también con toda la gente que vive en cada uno de los municipios esperamos que el cariño que tienen por sus mascotas les llegue el día sábado y el día domingo y se apersonen a su centro más cercano, a su plaza más cercana, a su centro educativo más cercano y si las brigadas les tocan las puertas por favor abranles para que puedan ser vacunados sus mascotas no solamente los perritos sino también los gatos devolvámosle ese cariño este próximo sábado y este próximo domingo haciéndolos vacunar porque no solamente vamos a cuidar la salud de las mascotas, van a cuidar la salud nuestra también porque un animalito contagiado con rabia puede contagiar también al ser humano y de verdad la rabia humana es bien complicada, bien triste así que espero que a partir de hoy día estemos vacunando lleguemos a la cantidad que queremos llegar esperemos que el sábado y domingo también pero no terminamos ahí porque seguiremos vacunando hasta el 31 de agosto para esos que quedaron rezagados puedan ser vacunados yo creo que el día de hoy realmente esta campaña va a ser un éxito cada día nuestros ciudadanos son más responsables y cuidan su salud y cuidan a sus mascotas así que estoy seguro que vendrán bastantes mascotas acompañadas de sus dueños para ser vacunadas de las diferentes comunidades como nos decían hace un momento y de esa manera asegurarnos que nuestro municipio va a estar este año también libre de esta peste de la rabia